... Talleres y Central Córdoba empataron en un clásico que fue vibrante. Dos a dos fue el resultado final. El partido se definió precisamente en los dos últimos minutos... ...donde se convirtieron dos goles, uno por bando. Recordamos, ambos equipos participan junto a Coiner y Villa Paulina en la zona 70. Si bien es cierto, la gente de Central Córdoba empezó a dominar el juego... ...puso los espacios, ganó los tiempos, marcó el ritmo del partido... ...y precisamente iba a llegar la apertura del marcador para la gente de Central Córdoba... ...a través de una jugada que llegó por la parte derecha... ...y Claudio Silva, a los 36 minutos del primer tiempo... ...se encargaba de poner en ventaja a la gente de Central Córdoba. Aquí vamos a ver las imágenes, lo vuelvo a reiterar, la gentileza de la gente de fútbol de Frías... ...para el gol de Claudio Silva, una jugada que vino precisamente por el sector derecho... ...allí en complicidad con parte de la defensa y del arquero de Talleres... ...que nada pudo hacer frente a un potente disparo del jugador de Central Córdoba... ...para poner en ventaja precisamente a la gente de Central. De allí el trámite del partido fue bastante difícil, muy peleado, muy luchado... ...especialmente en la zona de la mitad del campo de juego... ...va a llegar el empate para la gente de Talleres, para el dueño de casa... ...a los 39 minutos del primer tiempo Ángel Díaz... ...en una jugada que después la vamos a ver más detenidamente... ...muy polémica por supuesto para el gol de Ángel Díaz... ...poner el empate para la gente de Talleres. Ya en el segundo tiempo, Talleres con un hombre menos por la expulsión de Federico Ceballos... ...cuando se jugaba a tiempo de descuento, a los 47 minutos... ...Paolo Pizano marcaba el gol para Talleres... ...mientras que a los 49 minutos, Gustavo Villalba ponía a Central Córdoba y Talleres 2 a 2... ...y van a ser las cifras definitivas en el cierre de esta fecha... ...recha, recordamos la segunda fecha... ...con el arbitraje, en este caso, de Fernando Lobos... ...el Clásico terminó empatado y la tabla de posiciones quedó liderada por Coinor... ...segundo Talleres con 4 puntos... ...Coinor tiene puntaje ideal, tiene 6 puntos... ...Central Córdoba suma una unidad y cierra Villa Paulina... ...y hasta el momento no suma ningún punto. ... ... ... ...